El partido que realizó Atlético Nacional frente al Deportivo Pereira fue un compromiso que para el espectador se puede calificar como el mejor del semestre. Sobre esto habló Pablo Autuori en la conferencia de prensa posterior al compromiso. Sobre el balance del partido, Autuori comentó, El equipo de Pereira es muy fuerte y cuando juega como local es muy complicado. Mis jugadores lo interpretaron bien e hicieron lo que era necesario y los tres puntos son importantes. Pero hay otra victoria dentro de esa victoria, que es un tema interno de nosotros. Lo mejor está por venir. Nunca estoy satisfecho. Esto es de construcción en construcción. Sobre el modelo de juego, el estratega Verdolaga manifestó lo siguiente. Tenemos jugadores con características distintas y dependiendo del rival hay que confiar en todos. Para mí no hay jóvenes ni jugadores con más recorrido. Hay jugadores de Atlético Nacional. Prefiero hablar del equipo con el balón y sin balón. Sobre la lesión de Harlan Barrera, Autuori dijo lo siguiente. Desafortunadamente le ha pasado esto. Vamos a trabajar para que se recupere lo más pronto posible por su calidad. Está ganando más dinámica y eso es fundamental para su nivel. Siempre hablo eso con los jugadores. Fluidez y dinámica. Sobre si este es el mejor partido que ha realizado Atlético Nacional, Autuori manifestó. Hay que seguir trabajando para que no pase de manera circunstancial. Ya estoy repetitivo. Quiero que este equipo vaya de menos a más. Cada día que juguemos podamos plasmar conceptos y generar una tendencia con señales y estamos dando buenas señales. Ahí vamos trabajando con humildad y ganas. Sobre el próximo clásico ante el Deportivo Independiente Medellín, Autuori comentó. Lo que pienso queda para mí. Solo pienso en la necesidad de una dinámica fuerte en la media cancha con o sin balón. Hay que proponer y yo creo que todos los jugadores que juegan en media cancha deben entender que hay ida y vuelta y hay dinámica. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas sobre las palabras de Paulo Autuori. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.